Bueno, Karen, vamos a trabajar el cálculo mental, ¿vale, Karen? Mira, vamos a hacer la suma del 10, esto es el 10, ¿verdad? Sí. Que es una decena con otro número. Tú me vas diciendo el resultado. 10 más 1. 11. 10 más 2. 12. Muy bien, fíjate qué fácil eso, ¿verdad? Sí. 10 más 3. 13. 10 más 4. 14. Muy bien, 10 más 5. 15. 10 más 6. 16. Perfecto. 10 más 7. 18. 10 más 7. 17. 10 más 8. 18. 10 más 9. 19. Y 10 más 10. 20. Tenemos dos decenas aquí ya, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el 9. Vamos a sumar, en vez de la decena, vamos a sumar al número 9 el resto. Y ya verás lo que hacemos. Ponemos ahora el número 9 aquí. ¿Cuántas le tengo yo que quitar a la decena para que se me queden 9 unidades? 1. Vale, pues la quito. Ahí tengo el número 9, ¿de acuerdo? Vale. Ahora vamos a sumar. Al 9 le vamos a añadir otro número. Si a 9 le añado 1, ¿qué formaría? El 9 más 1. 10. 10. Muy bien. Pues ahora vamos a sumar el 9 más 2 unidades. Fíjate, lo primero que hago es completar la decena. 9 más 2, subo una unidad aquí y formaría el 11. Muy bien. Si ahora cojo y digo, voy a sumar el 9 más 3. 2. 12, perfecto. ¿Por qué es el 12? Porque subo una unidad de las que tengo para formar la decena y serían 12. Muy bien. 9 más 3, 12. Ahora, 9 más 4. 9 más 4. 2, 13. Claro, perfecto. Es decir, de estos 4 cojo 1 para formar la decena y me quedarían 13. Muy bien. Si cojo ahora 9 más 5, 14. Muy bien. Subo una y me quedan 14. Genial. Ahora digo, 9 más 6. ¿Tengo aquí 6? No, tengo 4, 5 y 6. 9 más 6, por de estas 6 cogería 15. Exacto. Una para formar la decena serían 15. Genial. 9 más 7. 16. 16, porque subo la que me queda para formar la decena, serían 16. Perfecto. 9 más 8. 17. 17. Genial. Genial, genial. 9 más 9. 18. 18. Muy bien. Muy bien. Y 9 más 10. Espera, 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 espera. 9 más 10, ya subiríamos todas aquí arriba, que serían... 20. 20. 20. 9 más 10. 10 y... 10. 9 más 10 es lo mismo que 10 más 9. Ah, sí. ¿Qué serían? 10 y... 9. 10 y 9. ¿Has visto qué fácil ha sido? Sí. Es decir, que a cualquier número que yo tengo aquí... Perdón, al 9, cualquier número que yo le quiera sumar, lo que hago es coger una unidad para formar la decena y se la quitaría al otro número. ¿Te ha quedado claro? Sí. Ahora vamos a hacerlo rápido a ver qué tal. ¿Vale? Atenta, eh, que yo ahora te voy a preguntar sin... Recuérdate que le quitamos uno. ¿Vale? Atenta, eh, que yo ahora te voy a preguntar sin...